Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sacan de las calles de Cuscatlán a gatillero de la MS. El terrorista cuenta con antecedentes por el cargo de portación ilegal de arma de fuego. Un peligroso gatillero de la Mara Salvatrucha MC-13 fue arrestado por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador. En el departamento de Cuscatlán la tarde del martes informó el Ministerio de la Defensa Nacional. Se trata de Víctor Manuel Bruno Molina, miembro de la estructura MC-13. Hombo y confusión de gatillero detalló defensa. Autoridades agregaron que el procedimiento tuvo lugar en el barrio Santa Lucía del municipio de Cojutepeque. El ministerio agregó que Molina también cuenta con antecedentes de portación ilegal de arma de fuego. Fue entregado a la Policía Nacional Civil para enfrentar la justicia por los crímenes que ha cometido. Más pandilleros que continúan cayendo durante la noche. Aunque se quieran ocultar detrás de su ropa son miembros activos de la Mara Salvatrucha. La policía tiene que investigar a todos estos delincuentes y a qué estructuras pertenecen. Todo lo que han hecho aquí en El Salvador tiene que ser investigado para poderlos condenar a más años en la cárcel. Arrestan a mujer que vendía droga para la MS-13. También se dedicaba a vigilar los movimientos de las autoridades en la zona. Una mujer que vendía droga para la financiación de actividades de la Mara Salvatrucha MS-13. Fue arrestada por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador Fáez en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil. La tarde del martes la detenida responde al nombre de Evelyn Daniela Moya Gil. Argelada con el nivel de homegirl dentro de la MS-13 fue ubicada en el municipio de Olocuilta. Del Departamento de la Paz como parte de las acciones del Plan Control Territorial. Gil se encargaba de la venta de droga y de distribuir el dinero para la pandilla. Se veró la Fáez tras el procedimiento. Militares agregaron que Gil también se dedicaba a vigilar los movimientos de las autoridades en la zona para alertar a los terroristas. Estas pandilleras es para lo único que sirven para avisar de movimientos policiales. Con postes de estas estructuras criminales colaboradoras. En El Salvador hay muchos de estos delincuentes que se encargan de vigiar a la policía. Varios de estos terroristas ya han sido capturados por el régimen de excepción. Atropelló a un niño de dos años en Guatajiagua, Morazán. La tragedia ocurrió en el cantón Sirihuahua, Tajiagua cuando un vehículo retrocedió. Sin darse cuenta que un niño estaba cerca quedando atrapado. Las autoridades custodian la escena fallecido en el sitio. Lo más triste que verás hoy duras imágenes. Esto es lamentable. La muerte de este niño fue un conductor irresponsable. Tal vez andaba drogado o borracho. No se fijó cuando retrocedía. Según nueva información, este niño solo tenía dos años de edad. Según la Biblia, este niño inmediatamente se fue para el cielo cuando perdió la vida. Porque no sabía nada sobre el bien y el mal estaba chiquito. Hasta aquí las noticias, por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.